La pelota no pierde mucho tiempo en hacer la transición, medio campo ataque. Va saliendo Cerro, pelota arriba, corre Hernán Novick, ataca sobre la punta, cerrando Recalde en la marca, pausa. Y la salida corresponde a Cerro. Cáceres, arriba para Hernán Novick. Metiéndose sobre la punta, sigue Novick, cerrando Recalde, Novick toca por bajo, entrega el balón al medio. Cerrando Recalde, Novick toca por bajo, entrega el balón al medio. El Conejo Benítez tocó de vuelta para Cáceres. Avanza Cerro. Aguilar, largo cambio, sobre la punta para Luis Díaz, golpe de cabeza en el costado. Cerrando Cáceres, maneja el balón, será salida para Cerro. Por primera vez juega Kevin Fernández en la era Fernando Cubero, de hecho su último partido había sido en la fecha 20. Coca-Cola y el tiempo de juego van 7 contra 25 de este primer tiempo en Ciudad del Este. Bingo, ahora Rodrigo Rojas, marca Vera, sigue Rojas, infracción, se viene Sol, sigue Bingo, tocó por el costado, las pelotas para ver, arriba el envío, Martínez corre, golpe de cabeza en el fondo de Cáceres. Novick, sigue Novick, busca por el medio Benítez, Churín pelea, largo el envío para Cáceres. Insiste Cerro, Cáceres, centro, pelota arriba, el segundo palo con peligro para Fernández, bajó de cabeza al punto. Rubén Escobar allí que ya ha tenido minutos más que interesantes del partido pasado, también aquí lo está haciendo de vuelta. Cáceres, avanza Cerro, se va a hacer, aguanta la marca, busca girar, sigue Churín, pase arriba para Cáceres, aquí es como de la pelota, le puede pegar, mete el centro, pelota arriba, el segundo palo con peligro, viene el golpe de cabeza. Insistió Benítez, dejando para Benítez otra vez, Churín. Y el cambio sobre Cáceres, golpe de cabeza para Novick, devolución para Cáceres, marca de fondo, recalde. Vigo, Cerro, Arzabendia, pase largo y arriba, golpe de cabeza de Acuña. Cáceres, bajó para Hernán Nove, y toca atrás, Saiz, tierra, adelanta Martínez, intenta, marca Saiz. Rebote de izquierda al costado, ahora Aguilar, Cáceres, arriba Churín, marca Acuña, sigue Churín. Y la pelota para Cáceres, va Cáceres, marca al costado, Cáceres, toca. Si sos de los que no parás, y estás todo el día buscando tus contenidos favoritos en internet, ahora tus paqueteños vienen con más megas. Disfruta de doscientos megas por solo dos mil horas, pero está arriba, buscarla Martínez, marca Cáceres. Sacando para Cerro, viene golpe de cabeza, varón para Ferreira, entiende el pase Ferreira, jugándola por el costado. El peligro trae a veneno esa pelota. Lateral para Cerro, Cáceres para jugar. Está sacando Cáceres, pelota arriba, Berítez gana de cabeza en la área. Martínez ataca sobre Berigas, sigue Martínez, marca de vuelta Aguilar. Pelota para Cáceres, Rodrigo Rojas, jugando sobre Aguilar, va saliendo Cerro. Churín ahora acompaña a la jugada Cáceres, el envío vino para él, abre la cancha Cerro. Cáceres, Aguilar. Aguilar y el cambio largo sobre el costado. Responde Cerro Borteño, tocando sobre de Apuntanovic. Juega para Cáceres. Cáceres con la pelota, ataca para Cerro. Cáceres con el balón, dejando de medio de vuelta para Novik. Aguilar, insiste Cerro. Rodrigo Rojas, arriba Cáceres. Ataca Cerro, Cáceres y el centro, pelota arriba. Churín intenta, cabezazo, defensa y la pelota al córner. Rebota. Insiste de vuelta, remate de Zurda, que termina en córner. Hay tiro de esquina para Sol. Pero esto tiene el partido, dinamismo. Pasamos de un córner a favor de Cerro Borteño a un córner. Martínez para pelearla. Federico Acuña está por el área, sigue Martínez, intenta el enganche. Busca zafar de la marca, se recupera oportunamente de fondo. Ahí tocó Cáceres. Arriba la pelota. Entregando por el costado, jugando rápidamente Aguilar. Pide sobre la punta Cáceres. Ahí está Cáceres. Cáceres, el toque bajo, dejándola para Churín. Ataca Cerro. Por un costado, la pelota y lateral para Cerro. Reposición de Cáceres. Entrega para Hernán Novic. Avanza Cerro. Novic, Rojas. Cuatro minutos. Adentro la pelota estaba. Uno a cero, gana el ciclón en el este. Hernán Novic y uno a cero. Hernán Novic y retit. El montevideano de veintinueve años, catorce goles en el fútbol paraguayo. Lateral de Cáceres. Corresponde a Cerro, cerca del banderín del corner. Cáceres para jugar. La pelota arriba. Churín por el área, bajó de cabeza. Marca Vera. Vinci. Písico termina fuera, será salida para Sol. Ya juega Recalde. Pelota arriba. Cáceres quita para Cerro Borteño. Aparece Churín, cerrando a Cuña. Marca Vera. Juega atrás. Viriagra. Colaboración de Ferreira. Busca escapar marca. Marca firme, intenta de vuelta ahora Sol. Pasa arriba, corre Bingo. Cruza Escobar. Centro. Marca Saiz. Insiste Bingo. Ciudad Capital en una de las cómodas y confortables unidades de Nuestra Señora de la Asunción. Nuestra Señora de la Asunción de uso oficial de Tigo Sports. La pelota arriba. Pudo con el Tachurín. Insiste de vuelta a Novic. Ataca Cerro Borteño. Balón para Cáceres. Cáceres con la pelota. Cáceres toca para Rojas. Rojas. Cáceres. Fuerte de envío. La pelota arriba. Golpe de cabeza en el fondo. Cerrando. Cáceres para Cerro. Pinto Salcedo. Baja de cabeza. Entregando la pelota al medio. Recupera Cerro. Rojas ahora. Avanza Cerro. Sigue Rojas. Saque de costado. Juega Cáceres. La pelota arriba. Intenta Churín de vuelta para Cerro. Juega para Sol América. Sigue Vera con la pelota. La marca. Intenta Cáceres ahora. Cáceres juega más adelante. Intenta por el costado. Busca meterse ahora. Rojas. Adelanto Rojas. Rojas Luis. Va saliendo Sol América. Un saludo Blas Barrio, mi querido. Bueno, un abrazo a Blas. Va a insistir Cerro. Roby. Abre para Cáceres. Avanza Cerro Broteño. Cáceres con la pelota. Dejándolas más arriba ahora. Intenta Benito Tíbar. Saben. Juega para Rojas. Rojas con la pelota. El cambio para Cáceres. Ataca Cerro. Cáceres. Y el centro no se viene ahora. Juega para Churín. Pasa a profundidad. Con peligro. Alcanzó. Para jugar Cáceres. Parola al fondo. Para Saiz. Jugándola para Juan Escobar. Va a sacar Cáceres. Partido empatado. Uno a uno. Arriba. Bien la trabajó Sol. Qué bien hizo circular la pelota. El pase al medio. Se toma su tiempo para acomodarse. Inclusive Chávez en zona defensiva. Pasividad de la de... Pelota al costado Aguilar. Va a insistir de vuelta Cerro. Cáceres. Se mete sobre la punta. Cáceres con la pelota. Pidiendo Churín el envío para él. Se equivoca Churín. Se pone Villalba. El recalde colabora. Arriba el envío. Cabeza Solé Cáceres. Infracción. Marca el árbitro del partido. Será salida para Cerro. Chávez en silla de ruedas. Fetejó con todo. Ah, mira vos. Igulky le está dando la victoria a Sol América. Bingo. Enfrentará a River Plate. Calidario entonces que tiene Cerro Broteño para esta semana. Segunda derrota. Consecutiva de esa. Segunda derrota.